Introducción a segmentación. La segmentación sirve para determinar los rasgos básicos y generales que tendrá el consumidor del producto, teniendo en cuenta que él mismo no va dirigido para todo público, sino para el público objetivo identificado como Consumer Portrait. 5. La segmentación de mercado es el proceso, como su propio nombre lo indica, de dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. La segmentación de un mercado se puede dividir de acuerdo a sus características o variables que puedan influir en su comportamiento de compra. Los siguientes tipos de segmento los podemos ver a continuación. 6. La segmentación geográfica. Los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas como países, regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios, etc. 7. Debe tenerse en cuenta que algunos productos son sensibles a la cultura de una nación, pueblo o región. 8. Se habla de este tipo de segmentación cuando se divide el mercado, diferenciando distintas áreas geográficas donde distribuir los productos o servicios. 9. Puede ser útil la segmentación geográfica cuando la ubicación de los clientes es importante por las diferencias culturales que existen entre una zona y otra, por la forma de distribuir, envasar y transportar el producto, etc. 10. Puede ser útil para este tipo de segmentación la técnica de geomarketing, ya que gráficamente se puede subdividir cada segmento a atacar. 11. Así también es importante en este tipo de segmentación conocer el número de personas que viven en alguna región específica. 11. En la siguiente tabla se muestran los criterios de segmentación, segmentos típicos del mercado, tales como región, que puede ser Nuevo León, región norte, región sur, región oriente. 12. Tamaño de la ciudad o área estadística metropolitana, menos de 25.000, 25.000 a 100.000, 100.000 a 500.000, etc. 13. Urbana-rural, que puede ser urbana, suburbana, rural. 14. Así como el clima, que puede ser caluroso, frío, seco o lluvioso. Es por eso que hay que ver que nuestra marca o producto puede percibirse o consumirse de forma distinta en cada unidad geográfica y las diferencias suelen ser tan importantes que nos obligan a diferenciar una estrategia de marketing o una campaña de comunicación en dos territorios. 15. ¿Qué es segmentación demográfica? 16. La segmentación de mercado demográfica es uno de los enfoques más comunes para segmentar el mercado. 17. Con esta estrategia, una compañía simplemente divide el gran mercado en grupos basados en varios atributos definidos por la edad, la raza, el género, el estado marital, la población, la educación y el ingreso. 17. Se representa entre los atributos segmentados. 18. Por otra parte, se utiliza con mucha frecuencia y es muy relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. 19. ¿Por qué es importante las características demográficas? 20. La edad, el género, el ingreso y la escolaridad. 21. Porque son aquellas variables que influyen en el consumo de cualquier producto o marca. 21. Por ejemplo, los videojuegos es una empresa o franquicia muy importante para las edades, sexo o cualquier otra variable. 21. ¿Por qué incluyen estas variables en los jóvenes o los usuarios que consumen los videojuegos? 22. Es decir, dependiendo de la edad o el género, pueden consumir distintos videojuegos. 23. Es un ejemplo muy claro de la segmentación demográfica. 24. También por otra parte, tenemos el ejemplo de los cepillos dentales. 25. Es para todo el público, pero también se divide para los pequeños o para los grandes, para ambos sexos, colores, estilos, hasta incluso el diseño ergonómico para cada uno y distintas edades. 25. Los perfiles psicográficos. 26. El perfil psicográfico describe las características y las respuestas de un individuo ante su medio ambiente, agresividad o pasividad, resistencia o apertura al cambio, necesidad de logro, etc. 27. Los distintos estilos de vida marcan actitudes diferentes ante los estímulos cotidianos como el consumo o la apariencia física. 28. Personas con el mismo perfil demográfico pueden presentar perfiles psicográficos muy distintos. 29. Al segmentar psicográficamente, los compradores se dividen de acuerdo a su estilo de vida, personalidad y valores principalmente. 30. Los bienes que consumen las personas definen en gran medida su estilo de vida, un ejemplo puede darse ante la elección de distintos libros de cocina, cocina en minutos, perfil práctico, cocina light, personas preocupadas por su apariencia física, cocina para niños, madres con hijos pequeños, cocina gourmets, personas con gustos refinados a las que les gusta cocinar. 31. Personalidad. Rasgos y características que definen nuestra conducta, por ejemplo, independientes, impulsivos, extrovertidos o introvertidos, alegres, etc. 32. Valores. Los valores son creencias o convicciones que definen también nuestro perfil psicográfico como nacionalista, conservador, liberal, familiar, entre otros. 33. Personas con perfiles nacionalistas y conservadores permanecieron con una compañía de telefonía de siempre a pesar de la apertura del mercado, mientras que personas abiertas al cambio buscaron a las nuevas compañías. 34. En algunas ocasiones, las variables conductuales se mezclan con las psicográficas para formar un solo grupo. ¿Cómo encontrar perfiles psicográficos? 35. Un método para definir perfiles psicográficos es la investigación cualitativa a través de sesiones de grupo, donde se hace una primera segmentación por variables demográficas. 36. Al analizar a profundidad los datos obtenidos, podemos encontrar similitudes entre grupos heterogéneos, así como diferencias entre grupos homogéneos. 37. Estas diferencias se deben generalmente a los distintos perfiles psicográficos. 38. La investigación cualitativa nos permite descubrir diferentes perfiles al buscar el lado humano de los consumidores. 39. Estos perfiles se identifican al realizar preguntas que revelan las motivaciones profundas que pueden llevar a una persona a desear o no un producto, 40. Al tratar de entender qué imagen tienen de la marca, cómo los hace sentir, cómo usa el nivel en el producto, en qué los ayuda o beneficia. 39. Ejemplos de perfiles psicográficos. 40. Tomemos la conocida compañía de una tienda departamental, totalmente palacio. 40. Es claro que esta comunicación está posicionada para un nivel socioeconómico medio-alto. 41. Sin embargo, su éxito principal se debe a que aprovecha la necesidad de un perfil psicográfico de buscar marcas, productos o tiendas que los distingan del resto, 41. Que les den estatus que sean aspiracionales. 41. Al satisfacer esta necesidad psicológica, esta compañía trasciende su objetivo primario, llegando tanto a mujeres como a hombres, sin importar su edad. 42. Lo mismo pasa con la campaña Apple Think Different. 42. ¿Cuál es el perfil de las personas que se interesan por este tipo de productos? 43. Generalmente son personas, status oriented, que buscan el reconocimiento social entre sus grupos de referencia, necesitan respaldar sus decisiones con la aprobación de los demás, poseer el objeto que todos desean los hace sentirse bien consigo mismos. 44. Se preocupan poco por el precio, independientemente de su nivel socioeconómico, edad, sexo u ocupación. 45. Otro segmento interesante es el de las amas de casa, referirnos a productos de limpieza. 45. Existen perfiles más obsesivos de la limpieza como mujeres que valoran la desinfección y la limpieza profunda en toda su casa. 46. Para las que tallar superficies o ropa no es un martirio. 47. Los productos que buscan son muy especializados y generalmente requieren de un esfuerzo físico adicional. 47. Limpiar a profundidad es para ellas una forma de consentir y cuidar a su familia. 48. Mientras que para otras, la practicidad es lo más relevante. 49. Buscan productos que hagan el trabajo por ellas, que les ahorre tiempo, ya que las labores domésticas representan para ellas una carga obligada. 49. Buscan productos con un buen aroma que sean fáciles de usar. 49. ¿Para qué buscar perfiles psicográficos? 50. Todos los ejemplos anteriores podemos darnos cuenta que al tratar de conocer más a fondo al consumidor, 50. De entender cómo piensa, cuáles son sus motivaciones en la elección de compra, así como lo que espera de nuestro producto o servicio, tanto emocional como mental. 51. Podemos construir un plan de marketing más específico y enriquecido. 52. Reducimos la posibilidad de dirigir esfuerzos mal enfocados y desperdiciamos menos recursos. 53. Al entenderlo así que de nuestros consumidores actuales o potenciales podemos brindarles un mejor producto, 54. A la vez que creamos mayor lealtad y le damos valor a la marca, al atacar necesidades específicas y poder acercarnos más a los motivadores que más adelante se traducen en impulsos de compra. 53. Segmentación conductual ¿Qué es? 54. Es el proceso de dividir o clasificar un mercado en grupos o segmentos identificables, similares y significativos. 55. El mercado total para un producto es heterogéneo, diverso y puede o debe ser dividido en varios segmentos, cada uno de ellos homogéneo. 55. Podemos ver en la imagen un diagrama de lo que es el proceso de la segmentación conductual. 55. Continuamos. 56. División del mercado en grupos según conocimientos. 56. Las actitudes, la utilización del producto o la respuesta frente a un determinado artículo. 57. Esta segmentación conductual se divide en 58. Segmentación según su momento de uso. 58. División del mercado en grupos según ocasiones en que los compradores consideran comprar el producto. 59. Realizan la compra o utilizan el artículo adquirido. 59. Segmentación por beneficios. 59. División del mercado en grupos según los diferentes beneficios que buscan los consumidores en un determinado producto. 60. Segmentación por nivel de uso. 60. Segmentación en que clasifica a los consumidores en no usuarios primerizos, exusuarios y usuarios habitantes. 61. Segmentación según frecuencia de uso. 61. Se puede segmentar en usuarios esporádicos, medios y frecuentes. 61. Segmentación según el nivel de fidelidad. 62. Un comprador puede ser leal a las marcas y otros preferirán cambiar para probar otras. 62. Segmentación según frecuencia de uso. 62. Segmentación según frecuencia de uso. 62. Segmentación según frecuencia de uso.